Tú eres mi ala, que siempre he buscado, me dijo un día y yo sombrío satisfecho, y confía en que lo nuestro es la verdad, y confía en que lo nuestro es la verdad. Sus ojos decían para siempre ese día, hasta que un día ese día llegó. Lo dicho de Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Pero nada, nada, que nos sepa de siempre, estás a mi lado. Lo dicho de Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Lo dicho de Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Navarra, poniendo lento el sol cerca del mar, en patata, este día. Vesta' la hermosa, ve a la hermosa, por somewhere hecatat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!